Y no es hora de callar. Nuestro compañero Daniel Arevalo ha estado muy pendiente del feminicidio de una mujer, Helen Rodríguez, víctima de este atroz delito en la localidad de Ciudad Bolívar. Fue apuñalada, golpeada, humillada y por supuesto sus familiares piden justicia en torno a este caso, un hecho que enlutó a los habitantes de este sector hace un mes y que por supuesto esperan respuestas de las autoridades. Daniel, ¿cómo va el caso? Así es, Lina, pues hasta el momento lo que la familia pide es respuestas claras sobre el responsable de haber acabado con la vida de esta joven de tan solo 20 años de edad. Ya se cumple más de un mes desde que se registró este hecho, desde que se dio el hallazgo del cuerpo de la joven aquí en el sur de la ciudad. Y es por eso que la familia le hace un llamado a las entidades para tomar cartas en el asunto y avanzar en toda esta investigación. Doña Marta, buenos días. Bienvenida a Río Bogotá, hablamos de lo que ha pasado con el caso de su hija y ese llamado que usted le hace a las autoridades. Buenos días, pues la verdad pues yo estoy pidiendo justicia por el feminicidio de mi hija, porque la verdad ya ha pasado más de un mes y la fiscalía no nos ha dado respuesta con nada. Siempre que vamos a la fiscalía no nos dicen nada, no nos atienden, entonces dicen que ellos están trabajando, pero pues la verdad no sabemos en qué están trabajando, porque ya tenemos indicios. Ellos dicen que tienen también quién es la persona que lo hizo, pero pues la verdad no nos dan respuesta de nada. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ustedes ya más de un mes desde que se presentó este hecho? Pues para nosotros ha sido muy duro, porque la verdad nos quitaron un pedazo, nos han dicho nuestro corazón, porque ya era la alegría aquí en la casa de nosotros. Y la verdad pues mis hijos están muy mal, todos estamos muy mal, la familia, porque no sabemos nada, no nos quieren ayudar. Y la verdad también por eso fue que el abuelito también le dio muy duro y él falleció a los ocho días de que ya lo hubieran matado. Entonces pedimos justicia, porque nos acabaron una familia. El llamado que es una madre de familia, desde aquí es de la localidad de Ciudad Bolívar. Como escuchamos, pues aquí avancen las investigaciones para esclarecer la muerte de Helen, pues en medio de este hecho que ya que les indicamos pasó hace un mes, en medio de la final de ese partido de la Copa América, cuando estaba con su familia departiendo. Posteriormente se había ido con unos amigos a seguir departiendo en medio de este hecho que se estaba presentando. Sin embargo, días después fue encontrada sin vida en una vivienda aquí de la localidad con varios signos de violencia sobre su cuerpo. Y es por eso que le hacen un llamado a las entidades para tomar cartas en el asunto y que el responsable de estos hechos responda por los mismos. Estaremos muy pendientes de cómo avancen todas esas pesquisas y esa respuesta que se le entregue a los allegados de esta joven. De momento es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias por ver el video!